El día de hoy la Comisión Especial Rumbo al Censo ha llevado adelante una audiencia pública tomando en cuenta que estamos a solo dos días de la realización del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda de este sábado 23 de marzo y que existe un conflicto entre dos municipios hermanos que son los municipios de Buenavista y Porongo precisamente por esa actualización cartográfica impuesta por el Gobierno Nacional a través de un decreto supremo 50-50 que ha generado diferentes problemáticas, polémicas y hasta enfrentamientos entre pueblos hermanos no solo del departamento sino de todo el país Lamentablemente debemos pensar la inasistencia del representante del director departamental del Instituto Nacional de Estadística quien a través de diferentes convocatorios ha sido convocado a este Pleno de la Asamblea mas nunca ha estado presente Igualmente el representante del Instituto Geográfico Militar hizo saber a través de un comisionado de que no iba a estar presente y lo propio con el Viceministro de Autonomía Creo que definitivamente no existe la mínima voluntad de coordinación con este Parlamento cruceño respecto a problemas que si bien pueden versar sobre competencias exclusivas o privativas del Gobierno Nacional afectan intereses ciudadanos, afectan la integridad territorial del departamento de Santa Cruz y por eso es que la Comisión Especial rumbo al Censo necesitaba de un informe pormenorizado a todas las actividades llevadas adelante por el Instituto Nacional de Estadística a los fines de dar certidumbre y garantizar la veracidad y la transparencia del proceso censal del próximo 23 de marzo El alcalde de Buenavista desde el primer momento mostró renuencia para asistir a esta convocatoria cabe señalar que el día lunes habíamos obtenido una reunión previa en la que participaron también los comunarios de las cinco comunidades involucradas En este conflicto se cursó correspondencia al Instituto Nacional de Estadística al Instituto Geográfico Militar, al Ministerio de Autonomía y no se han hecho presentes Esta no es una instancia de decisión Nosotros como Parlamento cruceño hemos actuado a solicitud de un municipio que ante la inoperancia de las instancias llamadas por ley para resolver el asunto en cuestión han acudido a la Asamblea Legislativa Departamental y en el marco de nuestras competencias hemos convocado a esta sesión No obstante, haremos seguimiento continuo a este conflicto porque si bien involucra dos municipios hermanos incide en la realidad poblacional de todo el departamento de Santa Cruz y es deber de todas las autoridades precautelar por la integridad no solo territorial sino poblacional del departamento y precautelar de que las decisiones que tomen las instancias llamadas por ley respeten el sentir de los ciudadanos que dicen pertenecer a un municipio o a otro Estamos hablando de recursos, estamos hablando de testimonios de comunarios que dicen que históricamente han pertenecido al municipio de Porongo que reciben recursos que comprende el programa operativo anual de Porongo y esa es la versión que hemos escuchado por lado de los comunarios que pertenecen a Porongo y por parte de sus autoridades Hubiese sido ideal que en este escenario se escuche la versión de la contraparte es decir, del municipio de Buenavista pero no hemos recibido ninguna actitud positiva o de predisposición al respecto Definitivamente tenemos entendido que hasta el 15 de abril todos los municipios en los que exista alguna afectación por esta cartografía impuesta pueden hacer valer sus respectivos intereses hasta esta fecha, hasta el 15 de abril ante el Viceministerio de Autonomismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!